¿Qué experiencia con el cine mexicano? ¿Cómo ves? Bien, muy bien. Bueno, mi experiencia particular como productora y actriz que me dejó regalo a Muy Bien. Ahorita estamos en postproducción, se estrena a finales de este año. Y como ahora participando bien cercana, yo no sé por qué me he estado tocando muy cerca de ciertas producciones mexicanas. Y en especial esta de Días de Graciela es de un cariño bien grande. Y pues por eso me invitaron a hacer la alfombra roja y aquí estoy de agrafa, ¿no? Gracias, que estoy haciendo. Porque me encanta, porque creo que es una peligro obligada, ¿eh? Para cualquier mexicano. Y más que toma dos temas muy fuertes, el fútbol y el secuestro, ¿no? ¿Verdad? Qué distintos y qué, sí. Y qué fuertes para este país, pues sí, la verdad es que yo creo que mira, con cosas como esta que vemos aquí atrás, pues nunca vamos a salir a la verdad. A este país le falta madurar mucho, a todos como ciudadanos le falta madurar y para poder existir ciertos cambios, pues hay que uno encarnar los que hagan. Entonces, no, hay que crecer, hay que mandar, hay que pasar de esta infancia en la que estamos y entonces de crecer vamos a ver una diferencia. ¿Y una diferencia de estar en 11 de México con Plutarco? Bueno, de estar en el 11 para pasar a Televisa y luego a Cadena 3. Es que yo estoy bien contenta, es como, como decía ahorita, es como estar de vacaciones de mi casa, de Televisa, de que los sigo viendo como amigos. Con gran cariño a todo el mundo, trabajé con casi todas las producciones de Televisa y sigo teniendo mis amigos allá, pero también ahora en Cadena 3 se hace una familia, se crece. Trabajo con Plutarco, lo cual parecía una cosa, pues imposible, independientemente de que la película que estamos, bueno, que se estén a finales de este año, o principios del 2013, pues la protagonizamos juntos, pues en cines, otra historia. Estoy actuando, que es también otra historia. Conducir y actuar no tiene nada que ver, nada que ver, ¿no? No, a menos que actúes que conduces y entonces ya no se ve bien, que ahí va a hacer ruido, pero si conduces eres tú, y actuar si es creado personal. Y luego la maternidad. Y luego la maternidad con un bebé que va a cumplir dos años a mediados de este mes, en 2010, no, en ocho días cumplí, 18, dos años, increíble. Y la voto de las Raúl Libra para mi mamá, y en el primer par de semanas, muy contenta. ¿Cómo se titula Libra? Un abrazo para él. ¿Qué editorial lo va a poner? Random House. Muy agradable. Ok, pues muchas gracias Claudia.